Miles de peregrinos y promesantes del departamento de Nueva Segovia veneran y le cantan a la Virgen de Guadalupe en su santuario ubicado en el municipio de Dipilta. Miles de promesantes y peregrinos en su mayoría de Nueva Segovia y un considerable número de otros departamentos del norte de Nicaragua amanecieron cantándole las mañanitas a la morenita de América, la Virgen de Guadalupe, advocación de María Santísima, la Madre del Hijo de Dios, en su santuario Virgen de la Piedra, Dipilto, Nueva Segovia, a 239 kilómetros de Managua. El Juan Diego de la Segovia es Monseñor Nicolás Antonio Madrigal y García, apóstol que invadió con el Evangelio hasta el más recóndito lugar de Nueva Segovia, fue el que inició esta gran devoción en 1947, que aún persiste y se fortalece aún más en el tiempo. La advocación de Nuestra Señora María de Guadalupe es la de mayor arraigo histórico en Latinoamérica, ya que desde su cuarta aparición, la madrugada del 12 de diciembre de 1531, sustentada esta por el texto agiográfico del Nicán Mopowa en México. Los segovianos todos los 12 de diciembre invaden el Santuario Virgen de la Piedra, con cánticos y oraciones salidas desde lo más profundo de sus corazones. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge.